...del 71%. Bueno, escuchando esto que hemos contado en la mañana de hoy con respecto a la liberación de los delincuentes que robaron en la carnicería de Adrián, se puso en contacto con nosotros Mónica. ¿Quién es Mónica? Mónica es la señora a la que le robaron la moto en calle Serrano. Ah, mirá vos. ¿No? Y que esa moto es después también la que es hallada por la policía... Que fuera utilizada para robar. Aparentemente, o en la huida por lo menos, cuando los detienen en calle Pasteur. ¿Qué tal Mónica? Buen día. Buen día, Daniela. A usted le robaron la moto de calle Serrano, ¿verdad? Sí, así es. ¿Se había enterado, digo, de todo lo que había pasado? ¿Cómo lo descubre esto, Mónica? Por la misma policía, porque a las 3 de la mañana me llama mi hijo para avisarme de que... El vecino le había dicho que había entrado el padre a sacar la moto. Y como la una y moneda, más o menos. Y él no me quiso decir nada, porque como era el padre, pensó que a lo mejor, qué sé yo, no sé, la iba a traer, la iba a devolver. No, 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 no sé. Entonces yo llamo al 911 y le explico la situación. Habrán pasado, no sé, 20 minutos y apareció la policía en mi casa diciendo que ya tenían la moto o que la habían encontrado ahí en la cercanía de Pasteur. ¿Estaba intacta la moto, Mónica? Sí, sí, sí. ¿Y usted sabía...? Intacta no, porque para sacarla tuvieron que romper la traba, obvio. ¿Dónde estaba la moto? Afuera, en el patio, adelante de mi casa. ¿Es un lugar donde la suele dejar, digamos? Sí, sí, siempre quedan las dos motos de mi hijo y la mía ahí. ¿Qué marca es la moto? Una Brava, 110. Mónica, ¿y ahí toma conocimiento del hecho del robo de la carnicería? Exacto, sí, porque la policía me va a buscar a mi casa y cuando llego me encuentro ahí con, no sé, con una frazada, qué sé yo, con un montón de chorizo, carne, una bolsa negra que supuestamente era el dinero y ahí mismo la policía me dice eso es lo que robaron en su moto. Qué bárbaro. ¿Y ya estaban aprendidos estos dos? Sí, sí, me dijo que, me dijeron sí que estaban aprendidos, pero eran los jóvenes. Claro. No el, en realidad, el que me robó la moto. Claro, claro. Mónica, ¿y cuando contábamos el hecho, digo, cuando usted se había enterado, ya que los habían liberado? Sí, sí. Ayer mismo me avisa la policía porque yo tuve que ir para poder retirar mi moto y resulta que todavía no la puedo retirar. Entonces yo agarrí y le dije, ¿cómo puede ser que ellos entren por una puerta, salgan por la otra y yo tenga que andar viniendo, yendo para todos lados para poder recuperar la moto mía? Sí, sí, está legal, aparte. Ellos, si quieren, pueden averiguar acá nomás en los ispredes, donde yo la compré a la moto y es mía, legalmente es mía, no entiendo. Pero aparte, es que, fíjese el disparate de que estamos hablando, ¿no? Porque digo, los que roban ya están sueltos y usted todavía no puede recuperar lo que es suyo. Exactamente, sí, sí. Encima como una burla, porque yo le decía, me dice, pero la culpa no es de nosotros, de la fiscalía que lo deja. Pero le digo yo, ya saben, tienen antecedentes y todo. ¿Cómo? No, la verdad es que yo no sé, no entiendo más nada. No sé. ¿Cómo circula usted ahora, digo, desde ayer hasta hoy? Caminando, caminando. Y ahora estoy acá en los ispredes porque tengo que venir a buscar. En la moto es 2018, yo tengo nada más que el boleto compre y venta. Sí, sí. Bueno, ellos quieren que yo justifique que los papeles supuestamente están en trámite para poder garantizar. Pero si en el boleto compre y venta dice la marca, el color, el número de motor, el número de esto, de aquello. No sé. Y encima, ayer cuando llamé, me dijeron que tenía que ir a la comisaría personalmente. Bueno, yo todavía soy ingripada y ayer no me podía ni levantar de la cama, ayer a la tarde. Y mi hijo justo fue ahí a la casa de la abuela y estaba el padre. Y tras de eso, mandó a amenazarme. Pero no es nada eso. Lo que yo no entiendo es por qué tengo que dar tantas vueltas para recuperar algo que es mío. No sé. O sea, el padre de los mismos delincuentes la mandó a amenazar a usted. Sí, el padre de uno de ellos. Claro. Sí. Ahora, yo pregunto lo siguiente, más allá de que obviamente hay que acreditar que usted es la propietaria de la moto y demás, pero digo, ¿en qué va a cambiar la situación si ya están en libertad? Sí, en nada, creo que en nada. Porque todavía ayer no le habían entregado tampoco la mercadería, no sé si se la habrán entregado a última hora. No, se la entregaron mucho más tarde y encima nos contaba Adrián en la mañana de hoy que, digamos, de todo lo que le entregaron perdió una cantidad enorme porque de lo que le entregaron... Sí, sí, olvídate, si encima de la frazada toda la carne, o sea, lo que habían costado lo habían puesto cerca de un... una estuja que tienen ahí en la comisaría, eso empieza a alargar olor. Sí, por supuesto, se ha perdido la cadena de frío, digamos eso. No, sí, todo, todo, todo. Y bueno, no sé, es que si yo miran, una bronca tengo porque yo digo, no, no puede ser esto, ya no sé más qué hacer tampoco. Ahora estoy acá en la esquina de Cifredí porque tengo que venir a buscar un... Y de ahí ir a la comisaría otra vez, hacer una denuncia y después ir ahí para que a ver si me pueden entregar la moto. Encima me dicen ayer, no sé, dice si se la van a entregar, va a tener que ir el viernes y no dice cuando vengan los que detuvieron a los delincuentes que están ellos. Yo digo, por lo menos que pasen menos vergüenza devolviéndole la moto a la señora porque en qué va a cambiar la situación. si ya están en libertad. Más vale, en nada, en nada. Por eso te digo, ellos se ríen, se ríen de uno, se burlan todo el tiempo. Yo también ahora estaba escuchando acá que decían también que a un chico lo habían golpeado, que se hizo para robarle el celular. Y eso, bueno, son cosas que no sé si se la van a recuperar porque los teléfonos no se recuperan. La mayoría no se recuperan nunca. Pero, te da, te digo, te digo, la verdad te da bronca e impotencia. Aparte, un problema personal que los lleven así, ¿me entendés? Porque este hombre le prestó la moto al hijo y al sobrino para que vayan a robar. Claro, y como una autoría intelectual, digamos, del hecho, si le quieren buscar un argumento. Sí, olvidate, olvidate que es así. Encima, como diciendo de que yo tenía la culpa porque supuestamente yo lo quería meter preso. No, no lo quería meter preso. Él tiene una perimetral, no puede hacer casa en mi casa. ¿Cómo vas a entrar a robarme, a sacarme la moto? ¿Me entendés? La culpa es de él porque él la sacó a la moto. Él se la prestó a la gente esa para que vaya a robar. No sé si sabría él que irían a robar, pero él la robó la moto. Él la prestó como si él fuera el dueño. ¿Y esa denuncia usted por qué la había hecho? ¿Ya la habían robado antes? No, por una perimetral porque sí es una expareja. Ajá, es expareja suya. Exactamente, sí. Y digamos en ese sentido también allí hay otro hecho del delito. Es lo que me dijeron en la comisaría de la mujer, es otro hecho directivo porque él no puede acercarse, 150 metros de donde yo esté, así esté en mi casa, en la calle, donde yo fuera. ¿Y la moto estaba en el patio de su casa? ¿Eh? ¿Y la moto estaba en el patio de su casa? Exactamente, aparte, escúchame, estaba en la moto de los hijos que tenemos en común y no, fue a roba mía nomás. ¿Usted cree que se buscaba justificar alguna cuestión de que usted quede involucrada en algo de esto o algo por el estilo? ¿No? No, no sé si será eso, no creo que sea para tanto, hay gente sin vergüenza pero no creo que llegue al extremo ese, pero si así fuera igual la policía me dijo que yo me quedé tranquila porque yo no iba a quedar pegada porque a mí me robaron la moto, no es que yo agarré y se la presté y no, nada que ver. Según la policía, ahora espero que no me salgan con un martes 3. Mónica, ¿y de ahí ahora usted tiene que volver a la comisaría a ver si tiene alguna respuesta? Exacto, sí, si no tengo que esperar yo hasta mañana, que vuelvan, retomen los que aprendieron, ¿no? Claro, los efectivos que estaban el día del procedimiento. Exactamente, sí, así es. Encima, ayer a la tarde cuando llamé me dijeron en estos momentos dice no puede venir porque no se puede, no sé, estaban muy ocupados o no sé qué onda. Me dice desde una vuelta más tarde para él eran como las 7 y yo le decía yo no me puedo levantar de la cama. Le digo y bueno, entonces dice vengase mañana y si no, dice el viernes cuando estén los que verdaderamente la atendieron, me dijo. Pero es que no tienen comunicación en la comisaría, digo, entre un efectivo y otro, decirle, no llevan un parte diario administrativamente. porque el que a mí me atendió me dijo, bueno, dice, la vamos a estar llamando y dice para hacerle la entrega de la moto. Todavía estoy esperando el llamado porque nunca me llamaron y yo no llamaba o iba a la comisaría no tenía novedades tampoco. Sí de los delincuentes que estaban sueltos pero no sobre mi moto. Mónica, prometo en un rato ver si logramos tener la palabra del comisario para preguntarle sobre esto. Gracias por la gentileza que tuvo de ponerse en contacto con nosotros. Gracias a vos, Danilo. Gracias. Miren lo que son las cosas, decía una canción, mirá lo que son las cosas, nos vamos poniendo viejos, en este caso nos vamos indignando cada vez más, sería la reflexión para esto, ¿no? Conocemos un poco más de la historia. Ahora pregunto, esta expareja que le presta según la señora, la moto para acá en este trabajito termina siendo cómplice por un lado, violando la perimetral por otro. La responsabilidad por sobre los menores por otro lado. ¿Este muchacho está preso? No. ¿Y no se lo puede investigar si tuvo algo que ver con algún otro hecho? Digo, porque si le presta la moto sabiendo que tienen antecedentes, es como que yo sabiendo los antecedentes le estoy prestando la moto para que vayan a hacer un laburo, vayan a chorear. Sí, supongamos que no sabían para qué era la moto. Pero con los antecedentes ¿qué va a hacer? No era llevar a un currículum vital. Ya el hecho de haber sacado el vehículo de propiedad privada es un delito. Sí, el primero. Y encima después se envía una amenaza. Exacto. Realmente increíble. Mientras más vamos escuchando más nos va apareciendo realmente un hecho totalmente descabellado pero por donde se lo mire. Por donde se lo mire. Enseguida repito vamos a tratar de hablar con el comisario para que nos primero preguntarle sobre la situación de la moto de esta mujer también sobre el tema de la investigación y bueno también estas dudas que tenemos respecto de este caso. Ahora aún más con el testimonio de Mónica. Mónica repito la señora que ustedes acaban de escuchar hablar es la mujer víctima del robo de su moto en calle Serrano la misma moto que luego es recuperada por la policía en calle Pastor cuando detienen a los dos menores. Gracias.